El sierramadre Durante su búsqueda encontró las últimas grabaciones de Vera y Sinclair y supo lo ocurrido la noche en que cayó la bomba. Por un momento y sin saber muy bien por qué, le invadió la tristeza. Apartó todas las sombras de su pensamiento y ya sólo veía el lugar de donde había llegado el mensajero. Vegas aún existía en el Mojave. Sus imágenes, sus sonidos, aquellos casinos tan suculentos. Con un guiño cómplice se volvió al sierramadre por última vez, dejó atrás la nube y empezó a escribir su nueva historia.